Si, en talleres Alexis, Rosantos, después de que yo dejara pasar el coche, que no se lo pasan por gases, se lo ha pasado a un tío, si es por el control interno. Pues, ya que hablamos con ese tío, cuando lleguemos, llamamos a Enrique, que lo llame, mire, te vayas con mi colega, como que todo esto no lo haces. Lo que pasa es que no es eso, 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 lo que pasa es que no es eso. Gracias.